¿A ti qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Te hablo como me da la gana. Oye, igualada, ¿a ti quién te ha dado confianza? Mira, enan... Cuenta, 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 cuenta. Andrea, por favor. ¡Sal de acá! No me voy a callar, Joel. Ya estoy harta de cómo te trata esta. ¿Esta? Tu abuela. Joel, amara a tu mascota, ¿ya? Ay, qué graciosa la enanita. Ten cuidado, no vayas a elaborar otro chiste de esos y así se te quema la última neurona que tienes. Ni siquiera voy a perder mi tiempo respondiéndote. No me gusta hablar con Gentusa. Eres una malcriada. Eres una chiquilla engreída que te encanta que la gente esté detrás tuyo, ¿no? Bueno, tengo una noticia. El mundo no gira en torno a ti, Fernanda. Escúchame. ¿Cómo te llames? Andrea me llamó. Andrea. ¿Por qué estás molesta conmigo? ¿Por qué defiendes tanto a Joel? ¿No será que tú estás enamorada de él? Vamos, responde. Te gusta Joel, ¿verdad? Joel es mi amigo. Mi mejor amigo. Y por supuesto que lo voy a defender si veo que una chiquilla malcriada le grita en plena calle. Ay, qué clase la tuya. Andrea, la verdad que yo no necesitaba que me... Bueno, sí, un poquito, en realidad. Yo no sé qué te voy a haber contado, Joel, pero yo no soy la mala de la película. Ay, no, sí, claro, ya me di cuenta. Ay, tú eres la víctima, ¿no? No se puede hablar contigo. Lo mismo digo. Joel, deberías seleccionar mejor a tus amistades. Si sigues parando con esta, lo único que vas a conseguir es que tu bono baje. Ahora sí. Andrea, 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 por favor, por favor, déjate que se vaya, déjate que se vaya en cualquier momento, sale mi mamá y no quiero que las vea peleando, por favor, Andrea. No. No, 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 no. Ay, no la soporto, no la soporto. Es una malcriada, no entiendo. ¿Qué cosa le viste? Es que tiene unos hojazos, su cabello, su sonrisa, tiene su simpatía, su carisma. En realidad no, no me gusta nada. Ya no me gusta nada. En verdad sí me gusta, pero, 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 ya no como antes, ya, porque ella ha cambiado un montón. Ella no es la misma chica de la que me enamoré y como te dije, me quiero olvidar de ella para siempre. Hace rato era. Y por tu bien, Joel. Sí, lo sé. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Fernanda antes de irse dijo algo así como que, ¿como que yo te gustaba? ¿Hay algo de cierto en eso? ¿Cómo va a ser, oye? Está hablando tonterías, pero está loca. ¿Cómo va a ser que tú me gustes a mí? Si te vas a más patas. Te vas a más patas. Súper patas. Sí, pues sí, para caramba. Claro, pues entre nosotros nunca pasaría nada, ¿no? Tú sabes que entre patas y que hay una relación después se malogra y no pasa nada. ¿Tú sabes? ¿Qué tienes que hacer? ¿Vamos al cine? Ya. Ya, tú invita ahí porque plata no hay, ¿ya? Ya, ya. Yo te invito. Sí, sí, tú. ¿Eh? ¿Se lo invita? ¡Avanza!